Con este informe y tengan una muy buena semana. Igual. Gracias, gracias. Bien, vamos a ir a otras informaciones, ¿no? Sí. Autoridades dispusieron dos módulos de atención del Ejército en el Hospital Félix Bulnes para atender a quienes lleguen por síntomas de resfrío o enfermedades virales, tomando en cuenta el incremento de las enfermedades respiratorias. Vamos a tomar contacto ahora con Rodrigo Pérez, que nos va a contar más acerca de este mismo tema. Y ya lo vemos. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para evitar futuras aglomeraciones en la atención a los niños es que se habilitó a un costado de la urgencia infantil del Hospital Félix Bulnes, un hospital de campaña. Un puesto de atención médico especializado que instaló el Ejército y que va a estar instalado hasta el 15 de septiembre para así ayudar a los niños que requieran atención médica, sobre todo en estas épocas donde hay bajas temperaturas y también las enfermedades respiratorias salen a preocupar a los padres. Es por eso que llegó hasta este recinto asistencial el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, junto con el director del Servicio Médico Occidente de la Región Metropolitana, Francisco Miranda, para así inaugurar y también inspeccionar parte de los trabajos que se están realizando en este sector. Un puesto que se espera pueda recibir cerca de 600 atenciones diarias a los niños de las categorías C4 y C5. En total, 15 comunas del sector occidente de la región metropolitana para que sí puedan ser atendidos ante algunas enfermedades, como por ejemplo el virus incisial, que aumentó en la última semana un 50%. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregaron las autoridades que llegaron hasta este recinto asistencial, para así inspeccionar las obras y también los trabajos en cuanto a la atención médica a los infantiles. Respecto a la semana anterior, hemos visto un incremento de aproximadamente un 50% de circulación viral del virus incisial. Pero además, hemos visto y hemos fiscalizado de que la consulta respiratoria de los niños se ha incrementado casi en la misma proporción en la región metropolitana, en la quinta región, en la sexta región, en la octava región y también en la región de los lagos. El Ministerio de Salud ha puesto a disposición del Servicio de Salud Occidente 85 cargos para apoyar las actividades de la campaña de invierno, que nosotros ya lo estamos contratando, quinesiólogos y otros especialistas, médicos, para aumentar la capacidad de atención. Pero siempre va a haber atochamiento y eso queremos que lo comprendan y por eso que nosotros hemos hecho este dispositivo. Tenemos instalaciones, ¿no es cierto?, que son multiusos y que fundamentalmente van dirigidos a áreas. Uno, tener un lugar donde hayan pacientes para sentarse, está calefaccionado el lugar, digamos, en un lugar que no se llueve y permite aumentar, ¿no es cierto?, la posibilidad que la unidad de emergencia puede tener un lugar donde la gente pueda esperar para ser atendida, en muy buenas condiciones. Y segundo consta de dos módulos. Un módulo de atención donde van a ser atendidos los niños y otro donde va a ser empleado para procedimientos, llámense nebulizaciones, digamos, y oxigenoterapia. Un puesto de atención médico especializado que está compuesto por dos módulos de atención y también de dos carpas de 6 por 12 metros, también equipados con sillas. Y estos módulos de atención en su interior tienen camillas para así atender a cerca de 600 atenciones diarias, que es la estimación que realiza el Ministerio de Salud para así enfrentar estas bajas temperaturas que, como decíamos, preocupa a los padres, sobre todo en estas épocas donde algunas enfermedades como el virus incisial y también la influenza hacen que las atenciones se vuelvan un poco más recurrentes a pocos días ya que comience el invierno. Muchísimas gracias, Rodrigo, por ese informe. Buenas tardes.